Ok, vamos a estudiar este problema. Un ciclista da 10 vueltas completas a una pista circular de 75 metros de longitud y tarda en ello 180 segundos. Su rapidez media es... Bien, imaginemos que esta es la pista circular y que el ciclista entonces está aquí, aquí está en su bicicleta, y empieza a dar las 10 vueltas a la pista. Pero esta pista de aquí, de a toda la vuelta, hasta acá, si nosotros la convertimos en una línea recta, son 75 metros. O sea, es como que el ciclista estuviera aquí y recorriera los 75 metros en su bicicleta hacia allá. Ok, nada más es cuestión de imaginarse que este círculo lo abrimos y lo convertimos en una línea recta como se ve acá. Ok, de 75 metros de longitud. Y por cada tiro, tardó... Bueno, no por cada tiro, en total tardó 180 segundos. Ahora, él no dio una vuelta, sino 10 vueltas. 10 veces recorrió los 75 metros. Entonces, la distancia total que él recorre son 75 metros por 10 veces. O sea, 750 metros. Esa fue la distancia total que recorrió, durando en ese trayecto 180 segundos. El problema pregunta por la rapidez media. Ya que él viajó a velocidad o a rapidez constante, o sea, no cambió el ritmo de distancia en el tiempo en ningún momento, sino que iba constante. Entonces, rapidez sería la distancia sobre el tiempo. La distancia son 750 metros en 180 segundos. Entonces, esto nos da 4,16 metros por segundo de rapidez. Esa será la respuesta del problema. Saludos.